Más de 300 personas se congregaron en la Torre Glorias de Barcelona para descubrir las 39 innovaciones elegidas producto del año. El gran premio de la innovación demuestra cada año la necesidad del consumidor de probar productos sorprendentes e innovadores. En la categoría de APPs de cocina ha sido premiado Cookidoo de Boardwork España. Cookidoo tiene varias cosas que le hacen un producto único e innovador, pero me gustaría destacar dos. La primera es que no es simplemente una plataforma, no es un repositorio de recetas, sino que es una plataforma que permite conectarse con Thermomix TM6 de tal manera que a uno a lo mejor de los dos mundos, de un mundo virtual y de un mundo físico. La parte de Cookidoo lo que nos permite es una parte de inspiración, una parte de conocer paso a paso cada receta y a la vez esa información se conecta con Thermomix para que tú puedas cocinar cada plato de una manera muy sencilla a través de la cocina guía de conseguir siempre un resultado garantizado. Pues aquí tenemos una ventaja yo creo, porque somos una empresa de venta directa y además de los canales tradicionales de comunicación externa, como puede ser a través de la prensa, a través de nuestras redes sociales, donde tenemos más de 500.000 seguidores que interactúan mucho con nosotros, contamos con más de 10.000 agentes comerciales, que la verdad es que están muy orgullosos del producto que venden y es a través de ellos donde haremos la mayor fuerza, mayor hincapié para comunicar este trofeo y al final serán ellos nuestro mayor altavoz. Tras un exhaustivo estudio a más de 10.000 personas representativas de la población española, la apuesta por la sostenibilidad, los electrodomésticos, los productos para el hogar y los veganos han protagonizado esta edición. Un cambio de tendencia pero con un denominador común, la innovación. Este año en el certamen sí que hay un cambio de tendencia y hay categorías nuevas, categorías que nunca habíamos tenido, especialmente categorías que tienen que ver con el hogar. Electrodomésticos, gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, también tenemos apps, colchones, que eso sí que viene siendo una tradición. El objetivo del certamen es acercar la innovación a los consumidores. Los consumidores estarían dispuestos a pagar más por obtener una innovación. Algunas veces les cuesta encontrarlas en los lineales. Entonces el producto del año es idóneo para poder distinguir la innovación en el lineal de supermercado. El estudio encargado por la organización del certamen ofrece resultados reveladores. Más de la mitad de los encuestados reconoce que les gusta probar nuevos productos y casi el 44% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más por un producto nuevo si le atrae.